Cristi se pone tiza en los dedos de los pies, quería demostrarle a su familia que no tiene parálisis cerebral. Pero el padre ve el triángulo que ella dibuja incorrectamente. Así que sigue adelante y le enseña cómo dibujar un triángulo correcto. Pero él niega airadamente a su padre. En ese momento, mi madre descubre de repente que esa podría ser la letra A. Cristi confirma con entusiasmo los pensamientos de su madre. Luego escribe la letra M y O en el suelo. Aunque son solo unas pocas letras, hacen que el niño se sude como un baño. Toda la familia mira seriamente. Pero antes de que termine de escribir, las lágrimas de la madre ya se han ido. Porque Cristi es priv madre. Esta escena sorprende a toda la familia. Papá abraza a Cristi y corre al bar para anunciarles a todos. Este es mi hijo Cristi. Es un genio. Aunque ha demostrado que su coeficiente intelectual no tiene problema. Pero la parálisis cerebral lo convierte en una persona extraña a los ojos de todos. Ese día decide usar acciones para mostrarse a los demás. Un joven patea la pelota con fuerza hacia Cristi, pero usa su cabeza. El niño descontento corre y patea la pelota con fuerza. Cristi ve esto y le dio un mordisco loco para quedarse con la red. Sin embargo, Cristi también recibe la oportunidad de ser arquera, pero el oponente se burla de él. Cristi patea la pelota con enojo. La fuerza de la pelota es tan fuerte que el oponente tiene miedo de detener la pelota. Finalmente se muestra a sí mismo una vez más. Pero para poder comprarle una silla de ruedas, toda la familia cambia a gacha blanca para tres comidas al día. Para cambiar todo, Cristi usa su cuerpo para detener una camioneta de carga ese día. Los hermanos se coordinan para sacar la placa de tope en la parte trasera del auto. Espera a que el camión suba la cuesta, el carbón se caerá al suelo. Tres hermanos traen a casa llenos de carbón. Pero cuando ve todo, le dice la madre. ¿Sabes que robar es un delito? Este carbón no se puede llevar a la casa. El problema de supervivencia temporal está resuelto. Pero en un juego, Cristi se cae al mar del amor. Si la boca de la botella apunta hacia alguien, entonces debe besar a esa persona. La niña espera que la boca de la botella apunte en la dirección de su masculino de enamoramiento. Pero desafortunadamente, la boca de la botella apunta a aliciado Cristi sentado al lado del masculino. Los amigos son ruidosos. Por eso, Cristi también está besado en la mejilla por la chica bella. Eres el mejor de todos. Cristi considera ingenuamente este amor. Después de ir a casa, hace un dibujo por los pies en la noche, entonces se lo da a la chica. Pero cuando descubren que el nombre en la pintura era Cristi, entonces la niña está ridiculizada por sus amigos. Es Cristi, pinta con el pie izquierdo. Amas a un lisiado. Así, la chica que busca a Cristi rechaza hábilmente su amor. Por eso, Cristi también se queda en silencio durante mucho tiempo. Después de que la madre se entera de esto, encuentra a un médico para tratar la parálisis cerebral. Ellen. Al enterarse de que es gratis, Cristi acepta de inmediato el tratamiento. Esta es también la primera vez que Cristi ha estado lejos de su familia. Madre se para frente a la ventana para despedirlo, pero las cosas no pasan tan bien. Las personas que reciben tratamiento aquí son todos niños. Cristi no quiere entrenadores de recuperación como ellos. Finalmente regresa a casa, pero Ellen lo encuentra de nuevo. También es posible proporcionar tratamiento a domicilio gratuito. Vete. Después de recibir logopedia, habla, vete, con más claridad. Al final, Cristi accede a la súplica de Ellen. Pero su cuidado dedicado hace que Cristi sienta el amor nuevamente. También le hace sufrido el mismo daño que antes. Hasta que Ellen le trajo un libro. No te culpes. Yo tampoco quiero ser un fracasado. Lee un poco para mí, ¿de acuerdo? Quizás sea por Ellen que Cristi poco a poco recupera la compostura, recupera el lápiz. Ellen le trae buenas noticias ese día. Ganó su galería de arte para Cristi. Cristi también expresa involuntariamente su amor por ella. Me gustas tanto. También me gusta el señor Cristi. Tienes el corazón de un poeta. Aparentemente, el favorito de Ellen no es el mismo que el de Cristi. Pero Cristi no lo sabe. Sus pinturas se exhiben rápidamente. Cristi bebe demasiado ese día. Mamá también muchos lo ve todo. También sabe que Ellen tiene su propio amor. Le preocupa que su hijo vuelva a caer en el abismo del amor. La exhibición termina, pero Cristi no va a casa con su madre. Pero aprovecha levadura de vino para expresar su amor a Ellen. Te amo, Elena. Yo también te amo, Cristi. No. Pero Cristi arriesga su vida para morder el mantel. Maldición. Detente. Cristi arruina la fiesta. También llere a Ellen. Después de ese día está triste, malhumorado. Todos los días se esconde tomar alcohol para relajarse. Incluso tiene la intención de acabar con su vida. Pero no puede hacerlo. Mamá lo ve todo. Decide hacer algo por su hijo. ¿Qué estás haciendo? Construyendo una casa para ti. No seas tan estúpida. Si tienes una oficina, seguirás dibujando. Tal vez lo principal es lo único que puedo hacer por Cristi. Si puedo darte piernas, aceptaré tus piernas. Lo siento. Así, Cristi también ayuda a su madre. En este momento, mi padre también los descubre. Después de enterarse de que están construyendo una habitación para Cristi, papá llama a los niños para que vengan. Toda la familia se une para construir una nueva habitación para Cristi. Es su forma de demostrarte su amor. Aunque Cristi está discapacitado, siempre será el hijo que su padre más quiere. Hasta ese día, Cristi usa todas sus fuerzas para abrir la puerta de su habitación y encontrar a su padre tirado en el suelo. Papá los deja en silencio. Al día siguiente, la madre lleva a su hijo e hija al bar para pagar la deuda que tiene su padre mientras aún vivía. Los hermanos cantan la canción favorita de mi padre, pero están burlados por el hombre atacante. Tu padre solo sabe chismear. Todos los marrones son así. Ok. La gente no se emociona por respeto a papá. Con eso, Cristi se coloca frente al hombre que rompe la copa de vino en su mano. Así, los hermanos Cristi luchan contra estos adultos. Se parece a su anciano padre. Al principio alguien se burla de la discapacitada Cristi, entonces el padre también aparece por su hijo. Después de ese día, Cristi también comienza a emocionarse nuevamente. Es consciente de que no es apto para pintar. Así que decide escribir su historia en un libro. El efecto también es ideal. Gana 800 libras en regalías. Luego lo esconde en el tarro de dinero de su madre. Al mediodía, toda la familia quiere comprar pasteles de mamá. Aunque la familia esté en problemas, su madre rompe las reglas y está de acuerdo. Mamá rápidamente descubre la sorpresa que Cristi hace para ella. El final de la historia de Cristi a través de la escritura cambia la vida de la familia. Luego recibe una invitación de Ellen para participar en actividades de caridad. Cuando Cristi se entera de las actividades de la organización para discapacitados, rápidamente está de acuerdo. Cristi también encuentra el amor verdadero en este lugar. Cuando se termina la operación, sostiene una rosa con su pie izquierdo confesando su amor a la María ordinaria que aún lo cuida. Finalmente, Cristi tiene una vida feliz y feliz con Mary. Esta es una adaptación cinematográfica de la novela de la autora y artista Cristi Brown. Quizás Cristi Brown en términos de encontrar el amor es un poco dominante y obstinada. A veces incluso da a los demás una incómoda sensación de represión. Pero este mismo tipo de búsqueda, su tenacidad y espontaneidad con la vida le valieron respeto y amor. La película termina aquí. Chao y nos vemos de nuevo. Chao y nos vemos de nuevo.